La fuerza del pueblo, ustedes saben que este muchacho, ¿cómo es que se llama? Que siempre se llama el nombre, el que aspira a senador. ¿Cuál de ellos? Rafael Paz. Rafael Paz. Ya él no aspira a senador. No, ya. Él va como candidato a alcalde. Ah, dice el... De la fuerza del pueblo en el distrito. Quien va como senador es Omar Fernández. Estaba gritando hoy, diciendo de que no descarta una alianza de la fuerza del pueblo y el PLD. Pero también dijo así mismo, no salimos el PLD y el PRM en contra de nosotros. Ajá, ajá. Una competencia desleal. ¡Oh! ¡Oh! ¡No contra uno! ¡No contra uno! ¿Y quién te dijo a ti que aquí estamos considerando a nadie, hermano? Y cuando ustedes hicieron su alianza en el 2012 con el PRD de Miguel Vargas, ahí era leal la competencia. No, porque le hicieron con Palaguer, que le cajeron arriba al pobre. No, con Palaguer no, porque Peña Gómez era un monstruo. Al enemigo es bueno tú encontrarlo jugando domino y de espalda, dale con un blo de ocho. Exactamente. Al enemigo no se considera. Ahora él se lo encuentra porque está en la oposición. Cuando están en el gobierno, ellos piensan de otra manera. Ey, pero esta gente no sabe vivir en la oposición, señor. Él no calculó que viene Miguel Vargas, tampoco. Él no calculó también que viene el general Zorrilla, tampoco. En fila. ¿Qué tal por ahí?